Miren Halloween, contarse la carita para Halloween, 400 pesos chiquillos Miren chiquilla, 4 luquitas los tutus, miren que bonitos los colores chiquillas, bien novedosos Miren así están las calles de Maze, que suavecito, a como están Miren a 1150 pesos, y hasta a 1800 este plato Miren esa hojita, miren la luquita en la fundita de los cojines Para allá quedó todo quemado Miren globos con sangre, miren mami, lo siento las capas Miren esa que bonita, ay rosita pastel celeste Cuando yo era chiquitita mi mamá me traía para acá Sí, aquí te acordé que allí me compraba y ropa Uy, qué lujosidad, a ver, ay no me vaya a caer, uy no Ese me gusta más, mira ese, ah estos son de jardín Buenos días, ¿cómo están? Espero muy bien Bienvenidos una vez más a mi casita Feliz, feliz lunes, son las 7.40 de la mañana Yo acabo de llegar, de ir a dejar el leito al paradero Ya tomo la micro, el manute, ya saben, se fue también Y bueno, como día lunes chiquillas, comenzamos con la rutina diaria Yo siempre llego y visto a la hija, la peino y me la llevo al jardín Porque entra a las 8.30 Pero son 10 para las 8 y mi suegra y la niña están durmiendo Me dio cosas despertadas, voy a dejarla unos 10 minutitos más Y de ahí la voy a ir a buscar para empezar a arreglarla Si no, yo también me atraso en mis quehaceres Y bueno, ustedes saben que yo soy un poquito maniática Así que ya tengo mi casita por este lado Ordenadita, limpiecita Ya pasé el paño y ordené los sillones Por acá me falta la losa porque me gusta compartir un like en la mañana lavando Así que dejo la losita Pero aquí ya limpie bien el mesón Dejé bien ordenadita Por este otro lado también tengo mi piecita también ordenada Familia, voy a apagar la luz Ah, no, voy a doblar esta ropa que tengo encima Esta luz se pone porfiada Voy a doblar esta ropita La voy a guardar porque no me gusta tener ropa encima Pero cuando está en mano no lo puedo evitar Uy, uy, como que quiso Ah, el truco Pero no, lo puedo evitar cuando está en mano Porque él es como Ve algo y necesita poner Hay una silla, pone cosas encima Un mueble, cosas encima Lo que vea, pone cosas encima Entonces, bueno Ahí anda el chaco, anda comiendo Tengo que hacer la pieza del dedito como todas las mañanas Así que ya la tengo ahí ventilando Así que un poquito de orden y limpieza en la rutina de mañana Para ir a buscar a la niña, llevarla al colegio Y nada, comenzar este día Feliz bendecido Lunes para todas Les cuento Miren, mi cuñadita ayer me alisó el pelito Y le quedó bien bonito Y como mi gordi me estuvo tiñendo el pelo Miren Me arregló el pelito Siento que le quedó bien bonito Como siempre Bien parejito Así que nada, cool Ando bien pinche caluga Hoy día, lunes Con toda la actitud Mis cuñaditos también se quedaron a la noche Así que hoy día Ya se fueron a trabajar Miren que se ve bonito por este lugar Donde arreglé Puse, acomodé con plantitas ahí Bien lindo Miren Todo ese sector quedó bien bonito Me gustó Bien Enflorado Así que ya Voy a ordenar la pieza del hijo Mientras para ir haciendo cositas No quedarme así en la nada Y después voy a ir a buscar a la hija Eso es lo que voy a hacer para llevarla al jardín Y aquí ya se ha pasado un buen ratito Les cuento Voy a cocinar algo rapidito Rápido, rápido Y rápido Porque son las nueve de la noche Y no había cocinado nada Así que vamos a hacer algo rapidito Para que el hermano pueda llevar mañana de comida Voy a echarle, dejarle un quesito esto Para que mañana esté ordenadita Lo que es la cocina Esto es lo de la oncecita Por ahí anda mi gordi Y bueno Ya puse la hojita por este lado Acá tengo el sartencito Para acompañar las corbatitas con estas Van al revés Y salsita Así que eso Lo que vamos a preparar el día de hoy Como la luz llega Es como que refleja Así que lo voy a hacer con salsita Les decía Entonces vamos a preparar algo rapidito Porque después hay que ir a costarse y todo eso Así que nada Hay un día bien rico Está todo abiertito aquí Aquí Ahora vamos a un día ¡No! ya miren así vamos los finitos ya están listos cociditos y por acá la salsita con las albóndigas hice leche tomatito también cebollita ajito para aumentar la salsita después voy a incorporar los fideitos acá adentro para llenar la ollita y revolver todo y así tener listo el almuerzo bueno el almuerzo para mañana y vean está bien oscurito chiquillas pero como les digo está todo abiertito porque hace calor miren de hecho yo ando así en polerita ando todo el día con esta polerita porque esa polerita tiene esa mancha está lavada pero no sale esa manchita porque esta polerita es del año pasado pero así que para andar en la casita ando bien cómoda y nos he sacado ropa de verano chiquillas que se vino como el verano encima de hecho dijeron que esta semana toda la semana iba a ser un calor de verano ni siquiera de primavera de verano dijeron temperatura arriba de 30 grados o sea bastante así que nos vamos a asar esta semana chiquillas y a sacar el chorro la polerita la chalita para andar cómoda y bueno aquí terminando el almuercito uy que meto la mano en la olla una salsita salsita hecha con tomatito y una salsita de sobre y las corbatitas ahí y ahí la llevamos chiquillas cerra ciñor ciudadanía ciñor 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 Gracias por ver el video. Ya miren, este es el outfit del día de hoy, mi pelito, me pasé la planchita, me pasé el cepillito, el poleroncito y mis pantalones cargo con mis zapatillas, así que me voy. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están familia hermosa? Pero muy bien, bienvenidos a un día más con Lali. Les cuento que el día de hoy tenemos un vlog, un vlog bien, bien, bien bueno, de esos que le gusta a usted y me gusta a mí. El día de hoy nos vamos por una misión, familia. Oh my God, misión secreta. No les puedo contar tanto lujo de detalle, pero sí, nos vamos de misión y también vamos a aprovechar de acompañar a mi mamita porque tiene que cambiar las zapatillas. ¿Se recuerdan que le regaló una zapatilla? Ya. Mi mami se dio cuenta que al ponerse las dos le quedan un poquito sueltas y le llegó, claro, una talla más grande de la que yo pedí. Así que vamos a tener que ir a la tienda a cambiarlas y claramente vamos a aprovechar de echar un ojito, de echar un shopping, de caminar, de ver precios, mirar cositas de Navidad. Estoy bien feliz y emocionada, así que vamos, acompáñenme a Estación Central, al Mall Alameda, al barrio más popular conocido, cotizado de aquí de Santiago, el barrio Meis o el barrio chino, como ustedes lo conozcan. Así que bueno, mi familia hermosa, vámonos a uno de los barrios más peligrosos de aquí de Chile. A cuidarse, a protegerse y vámonos de shopping familia, a ver qué hay de bueno, Navidad, Navidad y una misión secreta. Ya familia estamos adentro del mall, acaban de abrir de hecho porque ni siquiera han prendido las luces, son recién las 9 y media y nosotros venimos al Ripley con mi mami y está cerrado, sí. Está cerrado, como les digo, están recién abriendo. Así que vamos a tomar desayunito por mientras, hay tomado desayunito mami, no, igual un poquito de café, no, está todo cerrado todavía, o sea, no cerrado pero están recién abriendo el mall, miren. Tiendas cerradas, sí, van a tener que volver después, todavía no abren la tienda de allá. No, está todo cerrado, volvamos después. Ya chiquilla, sí, pegamos el mall pero está cerradito. Se están recién abriendo las tiendas y todo eso. Hasta ni siquiera han prendido las luces del techo, es como que recién están prendiéndolas. Servipan, oh. Aquí está el Totus Alameda, vamos al cajero y al baño. Acuérdense que cuando uno viene acá a la estación tiene que andar con efectivo. Así que un datito aquí en el mall, acá abajo en el piso, en el menos uno, hay cajero y baño gratis. Ya, el baño del mall Alameda, siempre limpiecito, nada que decir. Allá está el confort, ok, confort y acá las vueltas están y plantitas, no, mira que elegancia la de Francia. Confort, y allá los bañitos. Estoy esperando a mi madre que salga del baño ya, seguimos el shopping. Miren, estamos aquí en la estación central donde llegan los trenes, aquí también está el metro estación central y las piletitas con las manitos de alguna gente conocida. Y para allá está May y para allá está, ¿cómo se llama? Donde tomo yo cafecito, mi mami no quiere tomar desayuno. Así que yo me voy a comprar un cafecito nomás porque así vivo más tiempo. Y bueno, está bien bonito, oye, por aquí, hace tiempo que no venía. Miren la bruja, me encanta. Miren, Halloween con todo. Ah, mira, tienen todas las banderas. Qué bonito. Miren, el niño está ahí columpiando, o sea, el niño. Uy, cinco lucas. Ah, no. 50.000 y yo cinco lucas lo compro. Ay, miren, brillito para las... Es que la Sofie quiere brillitos. ¿Verdad? Para las niñas. Para las niñas. Están bien bonitas. Wow, chiquillas. Llegamos aquí a mi perdición. Así están todas decoradas, todas las tiendas. Bien, bien tenebrosas. Miren. Ay, qué bonito. También, hola. También bonito. Miren, chicas, hay disfraces a 5.000 pesos de violeta que son... Ay, ¿me firmé un poquito más bien? Miren, 5 lucitas. De la niña esta, la violeta, no sé quién es, pero las chicas deben saber. Y ahí hay de calabacita también a 5 lucitas. Miren. De todos los precios. Miren, para un niño, eso está más cool. Ay, de 5 a 6, 5 lucitas está bien. Buen precio. ¿Y esa de qué es? De murciégalo. De murciégalo. Miren, chiquillas, las bombillas. Están a 1.100. Mira, mami, las bombillas. Mami. Ay, que están buenas. Están buenas, están las lucitas, miren. Están divertidas. Viste, y uno se entusiasma a ganar otras cosas y me dan ganas de comprarlo. Miren, también hay detallitos porque no tiene tantas lucitas, están a 1.000 pesitos, esas como espadas para hacer del diablo, de todas esas cositas que uno ese día las comparte nomás, solo ese día. Miren, hay manitos también para pegárselas en el hombro a 2.000. Capitas para los niños, capas de varones. Miren, hay harta cosita aquí. Estamos recién en el primer puesto, chiquillas, así que imagínense. Miren, ese a 500, mira, mami. Y son para limpiar la carita. Miren, 400 pesos y vienen todos los colores para pintarse la carita para Halloween. 400 pesos, chiquillas. Son para pintar a los niños. Para pintar a los niños, muy bueno. Y aquí hay Halloween y Navidad, miren. Bolsita al por mayor para que después no se estresen. Me gustan estas chalitas, sí. Pero obviamente la patita se pone fresh. ¿A dónde son de estas? Claro, para andar como en la casa. Y también me gustan así. Están a 5.000. Y miren. Aquí también hay imitaciones de zapatillas para todos los bolsillos. Miren, ahí hay brillitos, pinturas. Miren, chiquillas, cuatro luquitas los tutús. Ah, cuatro luquitas. Miren, chiquillas, qué hermoso. Oh, mira ese plateado, pero qué lindo el diseño. Miren, aquí en la cámara no se puede apreciar bien la hermosura. Pero está bien lindo. Con el menta, con el color menta. ¿Cómo tiene esta? 5.000 a 24. 5.000 a 24, chiquillas. 5.000. Miren, tienen de todos los tonos. Florcita. Qué novedoso el color. Qué lindo. Qué bonito, miren. Ay, Dora. Este es como el que quiero, beige. Con rosita, no se me tinca. Pero miren, está bien hermosito. Miren ahí. No hay un tono para combinar a esas. Con este, po, mami. Miren los modelos de las chalitas. Miren qué bonitos los colores, chiquillas. Bien novedoso de todos. Diseño, figuras. Qué hermoso. Miren, así están las calles de Maze. Miren qué buena. Está más despejadito hoy día. ¿Será porque es tempranito? Miren. Miren qué buena. La manito. Miren a tres luquitas la mano. Está buena. La decoración. El dinosaurio. Me gusta ese de dinosaurio, miren. Son perfumes alternativos. Miren las luquitas están. Sí. Perfumitos alternativos. A Luquita los gorritos de bruja. Miren, tiene luces. Qué bonito. Miren, a mil pesitos las máscaras también. Sí. Ese es bien sexy. Qué bonito la coneja. Ah, de lo que le gusta el leíto. Como eso. The Final Don Freddy. Miren, no lo había visto. Qué bonito ese. Me encanta. Son más disfraces de adultos, sí. Miren, ahí brillitos, cositas. Mira, ahí están los brillitos. Esos que le quiere comprar a la Juana. De los más largos. Mientras abren las otras tiendas, vamos a entrar aquí a Jomi, chiquillos. Ay, cuidado, mami. No se preocupe. Jomi, vamos a echar una miradita aquí adentro. Es que el auto... Oh, no, permiso. No, permiso. Oh, porque... Oh, chiquilla. La bolsa. Familia, entramos al Jomi. ¿Y en qué momento cambiaron a Navidad? Dios mío. Necesito mostrarles. Hay música, sí, así que vamos a tardar poquito. Miren, llegaron los mantel. Chiquilla, 3.006. A 2.006. Miren. Ay, yo tengo este. El año pasado los compré. Es el mismo. A 2.000. No. Ah, sí, es camisa de mesa. Yo lo tengo en funda de cojín. Faldón de árbol. Miren. A 2 luquitas. Las botitas. ¿Qué son estas? Ah, funda. Ay, es como terciopelo. Mira, tócalo. Qué suavecito. ¿Cómo están? Miren, a 1.150 pesos. 1.400 al detalle. Y al mayor de 3.100. Miren ese caminito. Ay, qué bonito este. Ay, miren. A 3.002. Está maravillosísimo. ¿Y esto? Mira, de este color necesito. Todavía estoy desciendiéndome, pero. Miren. Miren las mini botitas. Están muy bonitas. ¿Qué es lo que quiero ver este? A ver acá. Qué chiquilla. Está 8 luquitas este. Bien práctico porque en un lugar delgadito. Y para como poner, no sé, especias. Está bien cool. Está bien cool. Miren 2.500. Ah, estos son para colgarlo en la esquina. Te sirve para bastantes cosas. De hecho, yo tengo en la murallita. Se ven bien bonitos. Miren, esos son. Esos. Esos. Oferta 4.000. Tienen 1.500. ¿Qué son? Ah, decoraciones como estas me gustan. También estas decoraciones así. Como piedrita, así. En chiquilla está a 1.800 este plato. Y miren esa hojita. Uy, qué lindo el color. Este es como un cobre. Sí, pero es como... Están hermosos. Miren. Hay muchas cositas nuevas. Y aquí, miren, 850 ofertas. Pack de 4, Pancho. Como 6.000. Vean, chicas, están a 1.800 al por mayor esto. La panera para la frutita. Uy, pero este color es bonito. Miren qué lindo. 1.600, 1.900. Muy barato. Me gustaría así. Para poner mi cosita. El organizador se ve bien bonito. Quiero algo para el tecito y para el café. Así, para organizar las tacitas de café. Miren, están llegando los tonos en rojo por Navidad. A 1.800 son más gruesecitos. Y esto a 700. Miren este burdeo. Un poquito más delgadito. Pero están hermosos para Navidad. Miren este. Para poner un centro de mesa. Uy, a 550 chiquilla. Muy barato. Miren, también hay estilo cuero. De todo, de todo el diseño que tú, de que tú busquen chica. De todo vas a encontrar aquí. Mira, mami. Mira. Qué bonito. Con 4. Qué hermosito. Listo, están como a 700 pesos. Miren, chicas, organizadores de refrigerador. Para chavar cualquier cosita. No sé, por la uva, la frutilla. Miren. Organizador, otra parente a 1000. El más grande a 2000. Miren, 1850, 2000, 2500. Y va subiendo para las papas, para las cebollas, para las zanahorias, para los tomates, para los lechugos. ¿Qué son estos? Miren. Ah, para la silla. Para el respaldo de las sillas. Y miren, acá hay individuales, pero como de goma eva. Pero estos no me gustan tanto. Quizás en tiras son feitos. Miren, estos están a 550. Son de telas, individuales de telas. Y acá, 850. Y mira, mucho mejor calidad. Sí. Qué bonito. El típico color rojito tradicional. Mira este redondito. Qué lindo. Miren, chicas. Este es el precio, 850 pesos. Miren, 1500. Aluquito, miren. También bonito. ¿Qué son? Este, individual igual. Ah, también individuales. Son de esa, tiene, no me gusta. Pero es como para la noche. Claro, para el momento nomás. 1008, miren. Ay, no. Ya, chiquillas, nos adentramos en el barrio más peligroso de aquí, de nuestro Santiago. Barrio Meigs. Ya estamos ya entrando para ver qué hay de bueno, bonito y barato. Pache, pache, pache. A ver, a ver. Lleve, lleve, lleve. Miren. Ay, no. Ay, no. No se preocupen. Mira qué elegancia la de Francia, chiquilla. Miren a dos luquitas, el tren navideño. Mira, mami. Es solar. No es necesario cargarla, mira. ¿Qué? Mira, no sé si, qué hacer. Ah. ¿Cuál es solar? Esa. Ay, qué linda. Qué bonita, porque es un arbolito así con luces. Vamos a poner ahí al... Miren, el pie de limón, el pie de limón. Todo igual que el pebre. Bueno, sí, el pebre, el pesebre. El pie de árbol. Ah. El pie de árbol. Oh, el pie de árbol. Eso. El pie de árbol, el pie de limón. Me echaron. Miren los sets de baño. ¿Te acordás cuando estaba a 2.500? Mira ahora cómo está. Ah, pero viene la cortina, pero bueno, la cortina. Con cortina. Mira, pues ve, mira, vienen esas cuatro cositas. No. Ah, 6 lucas. Más piezas. 1, 2, 3, 4. Ya, por la cortina, el para la ducha, el para el water y el water. Ah, y para la baja de la ducha. Ya, pues ese es ese. No. Ese es ese. Mami, estoy diciendo. Ese es para el water. Ah, cuatro piezas. Sí, ¿viste? Ah, está bueno entonces. Mi mami, asociálate, mami. Miren, la lucita en la fundita de los cojines. Miren, chiquilla del chuki en sexy. Y esta es la Sailor Moon. Miren a lucita. Miren a 600 al por mayor y a 500 al por mayor. ¿Cuánto debe ser el por mayor? Tres y más. Miren, a 700 pesos a los baldes. Aquí a lucita. Dos con lucas la sangre. Cuidado. Miren las coronas de princesa. Alitas con luces. Miren a lucas las alas, chiquilla. Mira, mami. Cierto, porque esas son bien buenas. Miren estas. ¿Cómo están estas, amigos? Buen precio, buen precio. No sé, no dijo nada. Miren, aquí están los disfraces inflables. Amigos, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? En brazos. Y vean, de todo, chiquilla. De todo, aquí para todo bolsillo. Desde mil pesitos hasta lo que más pueda usted encontrar. Entonces, mira, qué bonito. Miren, tres por lucas están aquí. Los que son, ¿cómo se llaman esas? Las telas de araña. Miren, a lucita los tutú. Permiso. Cuidado, madre. Oigan, chiquilla. Veníamos caminando por San Alfonso. Y se acuerdan que hace unos días atrás hubo un incendio gigante. Ahí está, porque está todo cerrado, de hecho. Yo vengo a purosapiar nomás, chiquillas. Pero miren, de aquí para allá quedó todo quemado. Así que tienen todo cerrado para allá. Ya está el arco chino. ¿Viste? Y yo quería ir a Abelina, pero no sé si se puede llegar allá. Tenemos que dar la vuelta. Ya, porque está todo quemado. Así que la que viene para acá, que tenga esa precaución, chiquilla. Está cerrado aquí en San Alfonso. Miren. Qué bonito, niño. Seguro, madre. Miren, ofertas. Tres por lucas. ¿Qué son? Ah, para los llaveros. Sí, llaveros. 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 Plantitas colgantes, plantitas de mentiras. Vean aquí, lleno de luces, de todo, de todo, de todo. Vamos a dar la vuelta aquí, chiquilla, para meternos. Ah, ¿no se puede por acá? Sí, no podemos. No, pero mira, si está cerrado. No, pero mira, si está cerrado. Ay. Amiga, dense vuelta. Devuélvanse, si está cerrado. Miren, a dos mil pesos las tremendas cuinchas. Ay, te pisé. Mira, qué bonito. Qué lindas las luces, chiquillas. Me gusta la decoration. Miren a Luquita, la esfera ahí. No, sí hay de todo, chiquillas. De todo, un poquito, a dos mil pesitos. Eso es para el agüita. A mil pesos para envolver los regalos. Y después sube todo. Miren, qué hermoso. A tres luquitas se prenden y dan luz. Ven, por acá en la orilla. Mi madre descubrió que uno por la orilla se puede ir y puede llegar acá al arco chino y volver aquí a comprar. Miren a Luquita, los lentes. Ven, aquí está todo cerrado por el tema del incendio. Nada. Están los carabineros. En caso de cualquier cosita, usted se da la vuelta nomás y ahí está el arco chino. Vean, todas las lucecitas a mil, pero son cien luces. Con diseño, de colores, cálidas. Y estas son 500 luces, 30 metros, 5 mil. Sí, es una así similares, un poquito más cortita. Ah, no, parece que esta. A mí es bonita. ¿Cómo están estas? ¿Cuántas vienen? Mira ahí prenden. Ah, es de colores. Es de colores. ¿Cuántas luces vienen ahí? Veinte luces, cuatro metros. Veinte luces, cuatro metros, dos mil pesos, chiquillas. Si habían una de treinta luces. Yo había comprado antes. Hay harto diseño, miren, florcita. Arbolito, estrellitas, copito. Ay, esa está bonita, como gotitas. Mira esa, qué bonita. Esa como cuadradita, ¿qué están ahí? Tan bonita. Miren, a mil pesitos va a ser ensaladita. Sí, venimos a Abelina. Vamos a comprar unas cositas. Bueno, yo creo que ustedes saben, pero digamos que es sorpresa. Buenos días. Vamos a elegir un carrito. ¿A dónde esté? ¿Aquí mismo? ¿Aquí a la niña con leito? Se le va a salir. Voy a elegir un carrito mientras. Ya, chiquillas, entramos a Abelina. Así que vamos a ver algunos artículos para, eh... Ustedes saben. Mientras mi mami deja ahí sus cositas. Porque hay que dejar el bolsito ahí en custodia. Miren, les voy a mostrar lo que hay de Halloween. Miren ya, llegaron globitos. Miren, globos con sangre. Mira mami, globos con sangre. A 500. Mira eso, están bien cool. Eso es tan bonito. Por mayor estrella, acuérdense que tienen que llevar los tres de esto. Y miren, miren todo eso. Todos esos. O sea, como se ve aquí, se ve. Y mira aquí, claro. Mira, está con Catrina. Ay, mira esa. Mira mami, con casita. Y así se ve con casita. Mira. Qué bonito. Mírame el 500 y viene en caleta. Veamos. Ay, mira acá. Ahí están todos los tipitos. Uy, que soy pava, ¿verdad? Que ahí están todos los globitos. Con todos los diseños y las muestras que venden. Ay, este está bien cool. Qué hermoso. Vamos. Ya familia, voy a buscar un globito donde salga el número. Dorado. No, rosado. No, celeste. Dorado plateado. Yo creo que plateado. Plateado. Por este lado hay coronitas. Miren estos globitos de donas. Ay, no, qué mono. Miren, esto está bien bueno porque viene en mitad. Ah, no, son con tapitas para hacer cafecito. Mira mami. Están vendiendo vasitos como para hacer ese café para la casa con tapitas. Con tapitas. Qué buena. Qué cool. Está bien cool, chicas. Me encantó esta idea. Ya, voy a ver unos platitos para echar la torta. No sé qué color. Negro con dorado. Es que el año pasado lo hice negro con dorado, po. Otro tono, po. Vamos a hacer algo más alegre. Rojo. Rojo, po. Rojo con plateado. Bonito. Ya, me gusta. Ah, pero platitos rojos, mami, no hay. Aquí están. Pero son de estos. Unos más chiquitos para la torta. Así. Solo hay naranjo. Y no quería ir a otro velina. Serían estos nomás. Claro, este está malo, pero ¿a cómo están aquí? Platos plásticos 1.003. 1.003 me va a salir uno de esos. ¿Sí? Ah, está con falla. No, pero ese, acá no, po, mami. Aquí están sin falla. La misma medida. Mira, platos de cartón. 600. 18 centímetros. Ahí está. 18 centímetros. Este es de 23. 23. 800. Ya, me voy a llevar este. No, ahí para hacer como el picadillo. Y, ah, míralo. No, amiga, son como del mismo, del mismo color. Sí, del mismo este. Miren, aquí hay hartos platitos. Mira, mami. Ah, mira. Qué bonito. Miren, chiquilla, los tonos. Es como un rojo burdeo brillante. Ay, me encanta. De corazón. Mira, de corazón. ¿A cómo están estos? Voy a preguntar. Porque, mire, ese es el rojo. Yo dije rojo, mire ese. Como bien elegante. Porque después los laváis y te quedan ahí. Oye, lo ponéis para el platito del dato. Suelte. A ver ese. Voy a agarrar uno. Miren, encontré vasitos para tomarse shot. Ah, vasitos de café. De shot, diría yo. Mira, dice feliz cumpleaños. Pero ya elegí platitos. Estos platitos también bonitos. Pero para qué tanta chaya. Porque se pone la torta, se tapa. Entonces, para qué tanto. No me gusta. Porque se pone la torta y se tapa. Eso, pues, mami. Me gusta, pero... Vean estas, chicas. Están bien hermosas. Miren las bombillitas. Voy a verles una velita. Voy a buscar una velita, miren. Pero al Manu no le gusta lo que es fútbol. Así que tenemos que buscar algo que... Que sea más acorde a él. Pero ahí están los precios. Miren los detalles. Los diseños. Globo quechitos o chiquillas. Pero una despedida de soltera. Miren, hay gorritos también. Para los cumpleañeros. A $450, $700, miren. Están bien bonitos, miren. Así, para el cumpleañero. ¡Uy! Miren, chiquillas. Hay de todos colores. De todos colores. Miren. Vamos a elegir una piñata. No es cierto. Una piñatita. Miren, capitas. Ah, mira, mami. A $900, las capas. Uy, si usted no quiere ponerle algo más que una capita, mire. Miren, a $2,000 pesitos. Qué bonito. Dígame. Ya voy a mirar una cortina. Miren, hay con brillo. Sin brillo. La que no iba a comprar nada. La que no iba a hacer nada. Y así. Así, así. Ay, qué gracia. Dime. Dime. Ya vamos a ver también unas cositas de Halloween, chiquillas. Miren. Al por mayor. Miren, a $700. Y usted le prende ahí nomás. Ay. Y se prende la luz. Pero cuando uno le saca ahí el seguro. Para tener de decoración, oiga. $700 pesos. Miren, a $1,300. Miren. Miren. Sí, esas cositas con la lucecita. Mira. Porque haga una fiesta de Halloween. A $700. Miren los servicios, mami. Y los globitos, miren, $400. Y al por mayor a $200. Y son estos los diseños. Miren, al por mayor a $200 cada uno, madre. Este me gusta así que diga Halloween. Ahí, mira. Miren, ahí están todos los globitos ya inflados. Con su detalle. ¿Cuál, mami? Miren, ese es como calavera con la brujita. Miren cómo brillan estos. Ay, qué bonito. A $1,200 y a $800 por mayor. $1,200. Esto no sé cómo están aquí. Ah, miren. Para luz. Está bien bonito. Miren los ojitos. Dedos. Uñas. Heridas. Miren, para ponérsela una herida abierta. Miren. Llegaron las arañitas. O sea, mil. Ay. Qué miedo. Miren esas tremendas arañas. Miren. 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 Encuentro una tienda donde hay cosas a $3.50 chiquillas. A $630 por ciento de descuento. Ah, $500. Mira, y ahí hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya faltan $6,000. La tienda araña a $3.50. $60,000. Ahora que lo vimos en $100,000. Miren el grandecito. Ah, ese está a $90,000. Miren. Qué hermosito. Y el árbol. $75,000. Mira las rejas con luces. Mira las rejitas con luces. Ahí abajo. En esta. 20 casi. 20. 20 luces en $6,000. Ya. Todas 20 luces en $6,000. Sí, pero aquí están más caras. Claro, por eso. Están súper lindas. Están me gustan. Tenés que comprar todas unas, cada una. Son como abejas. Sí, por favor. Para poner en el... Miren esa, qué bonita. Y miren esto. Ay, rosita pastel. Celeste pastel. Miren. Miren, ese beige con dorado. Me encantó. Mami, miren esos gigantes. Vamos a entrar al portal Exposición. El que queda al comienzo de aquí de Mainz. Y vean. Aquí hay bastantes cositas chiquillas. Así que les voy a mirar unas cositas. Ami. Voy a ir al segundo piso porque ahí hay hartas cositas. Todo a $100, $1,000, $200. No sé, vamos a ir a mirar por acá. Oigan, es día martes y hay bastante gente. ¿Cierto, mami? Mira por acá, qué bonito. Miren, como les mostré, chiquilla, aquí están las monerías Estrella 2. Donde está todo este tipo de monerías, po. Usted puede ver a $1,000 pesos, pero todo eso a $1,000 pesos. Es aquí donde compran los... La gente que vende, pues, ¿cómo se llama aquí donde compran los comerciantes? ¿Ven? Aquí también hay otro que también se llama Monerías. Está en el segundo piso, ¿ve? Acá. Y este están arriendo. Cositas todavía que quedan a $100,000 pesos, chiquilla. Miren. Cole a $100,000 pesos. De todo. Así que voy a echar unas cositas. Aquí está la canastita. Y vamos a echar unas cositas para comprar. Miren, chicas. Cole. Y vienen de todos colores a $1,000. Ah, bueno. Hay diferentes precios también. Usted puede. Solamente tiene que buscar. Miren los piojitos. Para ponerle y agarrarle los pelitos cortitos que quedan ahí. Miren a Luquita esto. Miren, están bien bonitos. Miren, aquí hay briquitos. ¿Viste? Allá afuera están a Luca y aquí están a $500. Y aquí voy a llevarle dos, miren. Miren, chiquilla. Tres por Luca. Esos pinches. Y uno en $400 pesos. Miren, por acá hay más cositas. $400 pesos. Miren. Miren. Ah, los pinchecitos. Tres por Luca. Miren, ¿te acordáis? Miren, rey de Arbolita Navidad. Y por acá hay más pinchecitos, miren. Miren a Luquita. Miren así. Están bien bonitos. Entramos aquí al Persa Estación, familia hermosa. Miren, ahí está la entrada. Así que vamos a ir a buscar unos cositos. Ay, me encantan esos trajes. Ay, me encantan esos trajes. Miren. Aquí es todo a precio de su bolsillo. Aquí encuentra de todo. Imitación, cosas reales. Ropa bien bonita. Ropa bien bonita. Alternativo. Alternativo. De todo, chiquilla. Hay de todo. Un poquito. Así que vamos a lo que vinimos. Mira. La gatita. ¿Qué le gusta el mambo? Aquí completito. Te puede comer rico y después ponerse a vitrinear. Miren, provechito. Gracias. Uy, qué rico. Me dio hambre. Ah, pues si no hemos tomado esa ayun. Bueno, estoy acostumbrada también. Ahora le doy color. Es diferente cuando uno anda afuera, uno le da mambra. Fuera que... Que en la casa. ¿Qué? No, mira. Aquí vamos a llegar. Aquí andamos. Ay, en el Persa Estación. Con mi madre. Lo bueno es que está vacío igual el Persa Estación. Pero lo que va afuera, May, la estación está, pero a reventar. Ya, seguimos caminando. Ya vamos con las cositas. Ay, miren qué bonita. Ya vamos con todo. Miren qué hermosos los vestidos chiquillos. Qué hermosísimo. Miren el vestón. Ay, me metí por acá. Ya no importa. Aquí tienen tanta ropa. Cuando yo era chiquitita, mi mamá me traía para acá. Sí, aquí te veo. ¿Se acuerdan que aquí me compraba y ropa, mami? Me traía de este local. Cuando era chica, yo era obligada. Tenía que elegir algo. Bueno, chicas. Aquí parece que era. A ver. Espérate que yo me acuerdo de mucha, mucha comedera, chiquilla. Aquí no se pasa hambre. Estoy buscando uno. Miren, estamos aquí mismo. No, porque ando buscando a la señora. Por madre. Es que no me recuerdo bien dónde está. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Miren qué bonita las chalitas. ¿Dónde está la señora? Hola. Qué bonita esa falda. Me muero. Ya familia, vamos en la misión. Lo vamos como en 80%. Guau, qué bonito. Bien putongo, bien. Oiga, vamos como en 80% ya de la misión casi lista. Nos falta la misión de mi mami, que es cambiar las zapatillas esperando a que estén en la talla y modelo que a ella le gustaron. Bueno, ahora nos vamos al Mall Plaza de la Meda, vamos a salir de aquí de la persa estación. Muchas cosas hermosas, de verdad. ¿Estás segura que la pastela? Sí, por madre. De aquí derecho. Gracias. Estamos grabando en vivo, ¿ah? Barato. Oh, baratito. Miren, aquí está lleno de zapatillas, chiquillas. Me encanta porque el modelo que usted estime conveniente está. Y a todo precio. Desde 10 lucitas hasta lo que usted estime conveniente. Vamos. Ya, chiquillas. Pache, pache, pache. Miren, la chalita. Gracias. Ahora vamos a salir, nos vamos al Mall. Y aquí vamos con las compras. Uy, en la casa les muestro. Llegamos al Mall y vamos al tiro directamente al baño, chiquillas, porque es una, es gratis, dos. Somos mujeres. Déjenme en los comentarios, usted también pasa en el baño. Y aquí vamos. Ya vamos a entrar a Ripley y ahora vamos a ver unas cositas por aquí para el regalón, para la regalona. ¿Nos vamos perfumados o no nos vamos perfumados hoy día? Uy, miren, maquillaje gratis todo. Perfume gratis. Ah, no, mentira. ¿Se imaginan? Uy, no quiero mirar para ningún lado. Ah, mi mami, lo primero que le digo. No quiero mirar. Y mi mamá, oh. Mira, de verano, de verano. Uy, para la playa. Uy, son tan fresquitos. Mira, mami, qué bonito. Aquí ese, mira. Me gusta así, este estilo. Así de, de ese. ¿Cómo se llama? No. No, de malla, pero no, tiene, no, de, eso, como de tejido. Me gusta así esta onda, así. No sé. Así, oh, me gusta. Me gusta, a ver, a cómo está este. Miren, está en oferta, 16 mil. Ese es. Espérate, mami, mira, ese es. Me combina con las zapatillas. Qué bonito. Y está en negro, rojo, beige. 12 mil, está en oferta. Ya, vamos a lo que vinimos, mijita. Ya, chiquillas, vinimos a hacer el cambio a zapatillas de mi madre, esperando que estén, así que veamos cómo nos va. Ay, vean qué hermosito. Me gusta la mesa, pero es grande, pero me gusta. Está a 200 mil. 200 mil la mesa. No me gustan los sillones así. No. No, con ese cuero así brillante. Bueno, brillante sí, pero no. Qué hermoso, me encantaría. Mira, no es necesario tantas sillas, pero. Oh, 250 mil está fuera de mi alcance y algo así. Qué bonito me vería aquí sentada. Uy, qué lujosidad, a ver. Ay, no me vaya a caer. Uy, no. No, uy, qué rico, mire. Uy, mira, este tiene figura de huevo y este tiene figura de huevo estirado. Uy, qué cómodo. Me encantó. Ese me... Mira, mami, qué bonito. Ese así me gusta. Este estilo, así. Ese me gusta más. Mira ese. Ah, estos son de jardín. Ah, pero mira. Oh, qué lujosidad más grande. ¿Cómo está? No. What the fuck? Estaba casi un millón de pesos y está a 200 lucas. ¿Por qué? Porque es el único que hay y es ese. O sea, no hay más. Quería ese, te lo llevas. Este, no te pasa más. Es lo que hay. Es el único de bodega. Y esto yo dije, sí, yo sé que estos valen caro, po. Yo sé que estos valen casi cerca de 900 lucas. Qué chiquilla. Casi un 80% de descuento. Mira, ese cómo se me vería. Oh, y al lado del otro, madre. Mira, no está caro, 150 lucas. Está grande para... Sí, pues está grande para... No tenéis para qué decir lo que mi casa era chiquitita. Así, pero en ese estilo no. Así, pero así. Sí. Mira para la entrada. ¿Cómo se llama? Recibidor. Mira qué bonito. Qué hermoso. Ay, ¿a dónde se buscan los numeritos? Ahí está. Ah, ya. Llegamos. Venga a buscar una cosita. Después te lo vas a ver. No. 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 Ya familia hermosa Ya llegamos a la casita hace un buen ratito Y bueno, les cuento que la mayoría de las cosas No se las voy a poder mostrar porque es obvio Pero sí les voy a mostrar unas cositas que me traje Que son De Halloween Miren, telarañas Para poner ya en la rejita Para decorar y darle un toquecito de Halloween Esa noche Para ver el ambiente, ¿cierto? Miren, vienen con unas arañitas también ahí Este igual viene con arañitas Miren Telarañitas Le traje a la Sophie Unas cositas que son los brillitos Brillitos que a ella le gusta ponerse Esos brillitos, vean Para ella Y estos chapes O estos, ¿cómo se llama? Colecitos Miren qué bonitos sus tonos Qué lindo los colores Están súper hermosos Miren Para el colegio Vean De calabaza Para poner Inflar también Y poner allá afuera Y darle, como les digo Ese toque De Halloween Por acá también Esta De fantamita Con un gorrito De Halloween Familia hermosa Así que esas cositas Fueron las que Me traje Aparte de las otras Pero como les digo No les puedo mostrar Mi mami se llevó Unas lucecitas de navidad También Y eso, mi gente bonita Bueno, estas fueron mis compras Así que eso Déjame tu like, suscríbete Y comenta Sé parte de esta hermosa familia Pasamos con el corazón Nos vemos Bye 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 Bye